¿Qué planeta reinaría en la hora en que nací yo? ¿Qué estrella me guiaría? ¿Qué tan infeliz que soy? ¿Qué estrella me guiaría? ¿Qué tan infeliz que soy? ¿Qué tan infeliz que soy? ¿Qué jamás tu aventura? Solita quisiera hallarme dentro de mi sepultura Solita quisiera hallarme dentro de mi sepultura En mi triste sepultura Ay, quisiera estar estable Pa' pasármelo ahí solita Y no incomodar a nadie Pa' pasármelo ahí solita Y no incomodar a nadie Y no incomodar a nadie Porque soy una infeliz Porque si pido un favor Todos se niegan pa' mí Porque si pido un favor Todos se niegan pa' mí Para toda la compañía No paso más adelante Como podrán correr bien Las voces de una ignorante Como podrán correr bien Las voces de una ignorante 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 Las voces de una ignorante